Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Centenares de películas, escenas de obras teatrales y proyectos televisivos es lo que hoy por hoy avala la carrera y trayectoria de Roberto Sosa. Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Rol? Sí. ¡Corte! Se queda. Perdóname que me meta, pero no se tenía que haber roto la ventana, digo, con la balacera. ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? Sin embargo, consolidarse como un grande del séptimo arte en México le ha costado y mucho, incluso en cuestiones de salud, pues aquella característica cicatriz en el rostro viene una historia. Bueno, es una cuestión totalmente emocional. A los 12 años yo estaba haciendo televisión, estaba haciendo una telenovela con Lucerito que se llamaba Chispita, estaba haciendo una obra de teatro en el Poliforum que se llamaba El Soldadito de Plomo, donde yo era el soldadito, estaba haciendo cine, una película que era mi primer protagónico en cine dirigido por Alfredo Yoscovich, una película que se llama El Caballito Volador. Al mismo tiempo estaba entrando a la secundaria. La presión familiar en cuanto a tienes que sacar bien la escuela, pero también tienes que hacer el trabajo. Pues como niño, si no sabes canalizar adecuadamente lo emocional, pues el cuerpo responde. Entonces me salió un tumor producto de un asunto totalmente emocional en donde pues era mucha la presión, ¿no? Teatro, escuela, cine, televisión, pues mi cuerpo reaccionó y me salió un tumor así muy grandote que pues solamente con una operación de esta naturaleza me lo pudieron extirpar de raíz. Vimos muchas posibilidades de sanación, medicina alternativa, homeopatía, medicina china. Se buscaron varias formas, pero la única que realmente encontramos real fue intervenir quirúrgicamente y el doctor a esa edad, teniendo yo 12 años, me dio dos propuestas. Me dijo, te puedo operar por dentro, pero corremos el riesgo de jalarte algún nervio y deformarte la cara conforme vayas creciendo o operarte por fuera y dejarte una marca para toda la vida. Después te podemos poner un pedazo, un injerto, un pedazo de nalga, un pedazo de espalda y te quitamos la cicatriz. Y no, la verdad es que a mí no me molesta en absoluto. He aprendido a vivir con ella. Creo que forma una parte importante de mi característica. Y sí, yo cuando me vi dije, pues yo trabajo con mi cara, ya se acabó mi carrera, ya no voy a volver a trabajar. Y no, paradójicamente no. He aprendido a integrarla a mí. Hay ocasiones en las que incluso la cicatriz ha sido pretexto para... Por ejemplo, en el fantástico mundo de Juan Orol, se escribió la escena en donde al niño lo lastiman para poder justificar el que ya de adulto también trajera la cicatriz. Sí, me encanta. Yo adoro mi cicatriz y no sabes el pegue que tiene mi cicatriz. Su carisma, personalidad y talento fue lo que lo unió a la que se convertiría en madre de su única hija, la actriz Vanessa Shanguerotti. Aquella famosa escena del vestido en donde yo tenía que subirle el cierre y más bien se lo bajó y dijo, perdón. Sí, fue un romance maravilloso que vivimos realmente como de película. Cuando yo estuve en Francia, ella estaba en Inglaterra. Entonces, románticamente, cada semana, una semana, un fin de semana, agarraba yo el tren, bala, este que va por debajo del Canal de la Mancha, e iba a visitarla a Londres. Y la semana siguiente, ella tomaba el mismo tren y me iba a visitar a París. Y así estuvimos durante, pues, año y medio. Luego ella se regresó antes a México, yo me quedé otro año allá. Pero regresando, nos estuvimos carteando y nos escribíamos y regresando, sí, regresé directo a México a vivir con ella. En la tercera entrega, una sana pero dolorosa separación. Estuvimos tres años juntos, antes de que naciera mi hija. Y luego nació mi hija y nos fuimos a vivir juntos los tres, tres años. Y luego ya vino la separación. Para no lo cuentes, Carla Ortega, cadena... Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal!